...lo que hace Arundo Donas muy especial es el calor que se da a la gente que nos visita... ...porque lo demás pues los músicos que vienen vienen muy contentos... ...viene lo mejor que podemos, pero pueden ir a otros sitios igual... ...pero aquí el calor que abrís nota en el paseo de la mañana... ...y ahora pues fíjate que estáis en previo concierto pero preparando un guiso tradicional... ...pues es lo que nos diferencia, aquí como en los pueblos que a lo mejor no valoramos... ...muchas veces lo que tenemos, pero un almuerzo casero prácticamente tirado en el suelo... ...o en donde haga falta, cogido con las manos o lo que no hace uno habitualmente... ...y luego este guiso que corresponde que es el tradicional que se hace en las fiestas patronales... ...pero no en las patronales, en las fiestas mayores... ...pero es que esto no se ve normalmente y menos el proceso... ...yo siempre he dicho desde el primer año... ...que para todos los que tocamos instrumentos de caña... ...el venir a Arundodonas es como para los musulmanes ir a la Meca... ...hay que venir una vez en la vida... ...y yo lo recomiendo a todo el mundo que toca porque es estupendo. ...te interesa cuando te dicen cañas, está hecho con cañas esto... ...y te llama la atención porque al vivir en un sitio donde hay muchas cañas... ...pues te llama la atención de que un instrumento musical se pueda hacer desde la caña... ...que nosotros la empleamos para cualquier cosa. Un buen símil para pensar en un cañar como este es pensar que esto es un supermercado... ...un supermercado de cañas en el que hay de todo... ...tenemos aquí todo tipo de cañas... ...grandes, pequeñas, viejas, nuevas... ...con canuto largo, corto, lo que podamos necesitar. Hemos hecho un pequeño recorrido en el que en varias paradas hemos podido ver las cañas... ...y hablar de sus usos musicales, este ha sido un recorrido dirigido al uso musical de la caña... ...otros años hemos hecho usos mixtos, tradicionales y musicales... ...pero esta vez ha sido más musical, hemos visto cómo seleccionar caña para lengüetas simples... ...hemos escuchado instrumentos de lengüetas simples, hemos escuchado instrumentos de lengüetas dobles... ...cómo se selecciona esa caña, hemos escuchado flautas de diferentes estilos... ...muy curiosas algunas y de diferentes lugares del mundo... ...y hemos acabado pues escuchando instrumentos de percusión y participando... ...un poco todos también en Haciendo Sonidos con Caña. Nosotros a nivel industrial lo que hacemos es comprar caña con unos determinados parámetros... ...compramos zona de Levante, zona de Navarra, Aragón por supuesto, Cataluña... ...y esto se manda, lo exportamos todo, es todo para caña musical... ...son las lengüetas que luego tocan muchos saxofonistas o clarinetistas del mundo. ...en el cañar viento, entre hermanas, lamentos, hondos y secos. Vale, pues el festival nos parece muy interesante, muy importante... ...por la labor que hace así de poner en valor el uso de la caña... ...y por juntar a gente del mundo musical tan variado... ...alrededor de todos estos instrumentos de caña. ...un lugar de encuentro brutal y único, ¿no?... ...donde conocemos gente de toda la península, incluso del extranjero... ...alrededor de este mundo musical y de construcción de instrumentos... ...con materiales nobles como la caña. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... ... ...